Con PowerMedia lo que estoy encontrando es que no sólo estoy aprendiendo de gente que ha sido valiente, arriesgada, que ha decidido emprender sus proyectos y llevarlos a cabo, sino que además todo eso en un mundo prácticamente que es que ha pasado ayer, que son proyectos reales que ahora mismo están en el aire y son muy recientes y sobre todo muy adaptados también al entorno digital. Un poco conocer una empresa cómo funciona, cómo se crea, cómo evoluciona y ver casos sobre todo reales que te puedan permitir aprender y gente que te cuente sobre todo qué problemas tuvo, cómo lo solucionó, qué hizo. Es verdad que estudié AD y sin embargo los conocimientos de la universidad tampoco me valían demasiado para desarrollar mi proyecto. PowerMedia lo que está haciendo es darme las herramientas y conocimientos necesarios para llevar mi empresa a otro nivel. Me planteé hacer un máster pero es verdad que económicamente no lo podía asumir y entonces vi en Facebook de PowerMedia vi que el formato de clases durante 20 minutos era asequible para mí porque lo podía compaginar con mi trabajo ya que estoy muchas horas en la oficina y aparte económicamente sí que lo podía asumir. Me reservo los viernes por la tarde y los sábados por la mañana es cuando me pongo y hago toda la semana del tiro normalmente. Otra de las grandes cosas que me aporta de PowerMedia es la experiencia de todos estos emprendedores que estamos viendo en ejemplos que nos ayuda a las grandes corporaciones a pensar como pequeños para hacer grandes cosas.